Hola, hola amiguitos de Cocinando con Esme y mucho más. Hoy les traigo un riquísimo y nutritivo desayuno para los niños. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar va a ser dos huevitos. Eso depende de lo que coma tu hijo, pues si nada más come un huevito, pues solamente un huevito. Y ya si se come pues los dos, pues los dos. Mi nena va a cumplir cuatro años y ella se come dos huevitos. Vamos a poner los huevitos en el platito, les vamos a poner un poquito de sal y los vamos a batir. Como ustedes saben, pues los huevos son muy nutritivos, tienen muchas vitaminas y es muy muy bien que los niños empiecen el día comiendo unos huevitos también para que les dé energía. Mientras que estamos batiendo los huevitos, ya vamos a tener precalentado nuestro sartén. Bien, yo en esta ocasión estoy usando un sartén de teflón, pero de todos modos me gusta ponerle un poquito de aceite. Yo uso aceite de coco, pero ustedes le pueden poner el aceite que ustedes quieran, el que ustedes usen. Yo en este caso, pues me gusta lo que le da el sabor este de coquito al huevito y a mi niña pues también le gusta. Aparte de que pues es muy muy saludable también. Bien, vamos a vaciar pues el huevito al sartén. Yo me imagino pues que todos ustedes saben hacer ya los huevitos, ¿no? Yo en este caso voy a hacer una quesadilla de huevo. O sea, en lugar de usar una tortilla de maíz o de harina, pues voy a usar el huevo como si fuera la tortilla. Y es pues bien fácil y aparte pues es mejor para los niños en la mañanita que se coman su huevito en lugar de una tortilla. So, yo acabo de poner el queso rallado para quesadilla y en este caso yo le estoy poniendo espinacas. Ustedes le pueden poner la verdurita que al niño más le guste. Le pueden poner champiñones o les pueden poner pimientos, lo que a ustedes les gusten. Yo en este caso a mi quesadilla le estoy poniendo adentro espinacas. Y miren qué fácil y qué rápido. Y aquí tengo una quesadilla para mi nena con muchas, muchas vitaminas. Para decorar el platito yo voy a usar unas blueberries que son unas moras azules. Y también voy a usar unas blackberries que son como unas zarzamoras grandes. Las voy a lavar. Y ya una vez lavaditas las voy a acomodar en el platito. Les sugiero por favor que para los niños, no, niños pequeños, no llenen los platos. No los llenen de muchas cosas, de mucha fruta o así. En cambio, cómprense un platito así como este que tenga unos dibujitos bonitos que a los niños les gusten. Y así pueden ponerle poquito y el niño puede acabar todo porque también no hay que acostumbrarlos a que coman demasiado. Porque ya ven, después no podemos ya hacer que pare la boquita de estos pequeñitos. Yo aquí pues voy a partir en pedacitos la quesadilla de huevo para ponérsela aquí a mi nena para que pues ella ya nomás use el tonedor y no tenga que partir. Miren nada más, aquí está bien derretido el queso, bien rico, bien delicioso. Les aseguro que si hacen esto para sus pequeñitos les va a encantar. Y aparte como les digo, pues es nutritivo. Miren, aquí se ve el quesito. Qué rico y qué delicioso. Traten por favor de decorarles a sus niños los platitos así que se vean bonitos. Acomódenle la frutita y todo pues para que los niños se los coman. Porque a veces ya ven que los niños es bien difícil que coman algo saludable. Pues hay que hallarles la forma, algo que se vea bonito sin comprar cosas extras o lo que sea. Pero algo que ellos se puedan comer y se vea bonito así como aquí. Como pueden ver, pues no está tan lleno de frutillas el plato. Y para el juguito o lo que le vayan a dar de beber a sus hijos. Bueno, yo en este caso voy a usar estas fresas para hacer un juguito de fresa. Pueden usar fresas frescas o congeladas. Yo en este caso pues no tengo frescas, voy a usar las congeladas. Y le voy a poner una tacita de agua. No le voy a poner nada de azúcar porque las fresas ya tienen pues dulce natural, ¿no? Lo vamos a licuar y después lo vamos a poner en lo que sea que los niños se toman su juguito. Yo en este caso estoy usando este pomito que a mi hija le gusta. Ustedes pueden usar el pomito o el vasito que a sus hijos les guste. Y como les dije, no tiene nada de azúcar porque lleva muchas fresitas y es suficiente con el azúcar que ya tiene la fresa. Y bueno, pues así queda el desayuno para mi nena. Y si ustedes lo quieren tratar en su casa, los invito a que lo traten. Está muy saludable. Aparte, como les dije, no tiene nada de azúcar el juguito. Muchísimas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Si les gusta el video, denle like y compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. También si quieren que les siga haciendo más videos de desayunos para niños, por favor, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Y yo les subiré más videos riquísimos y nutritivos para sus nenes, ¿ok? No olviden dejarme aquí los comentarios, por favor. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias. Los quiero mucho.